Hey que es lo que amigos de youtube yo soy Ferele, en esta ocasión le traigo un video de como aprender a subir de divisiones analizando tus partidas Normalmente cuando perdamos partidas lo ideal es verificar las partidas, descargarlas y ver que está pasando Por ejemplo aquí yo voy a traer ese action que tiene un showdown pero aquí yo no tengo visión Y eso fue un error garrafal, yo era el twitch en esa teamfight Si se fijan yo facecheck el bush sin tener visión y me mataron Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen en sus partidas Cuando a ustedes les toque una partida que ustedes estén jugando Si le va mal en la partida o incluso aunque le vaya bien Lo ideal sería descargar la partida para ver que errores ustedes cometieron en esa partida que puedan corregir En esta partida si siéndole sincero perdimos por una jugada parecida a esa también Un poco más adelante hubo en una teamfight que yo cometí el mismo error y se perdió la partida igual Y eso era una partida que yo iba bastante fuerte, si se fijan yo me pasé la partida entera fuerte Aquí yo tenía 22 kills, teníamos varias personas que iban un poco mal Pero realmente esta partida se perdió por un error que yo cometí Perdimos realmente con el mismo error Aquí yo voy a traer de la talilla y no tengo visión en el bush Y cuando entro al bush está el malfa y me ultean y me aparece el equipo entero Ahí ya automáticamente yo cometí ese error Perdimos la partida Cualquiera que ve la partida desde afuera dice que esa partida Yo fui el que mejor jugó Realmente a nivel de kill si pero la partida se perdió por mi Por esa mala decisión que yo tomé al final de la partida Porque ahí me metí en ese bush sin tener visión y ahí se acabó la partida Gente si les gustó este video suscríbete y dale like a este video Y díganme de qué les gustaría que yo abra en un próximo video Videos así didácticos Recuerda seguirme en la morada también Si quieres que te analice una de tus partidas Sígueme en la morada y por ahí te podré estar analizando una de tus partidas